Hola, después de tanto tiempo, este video es especial porque quiero comentar este proyecto de juego de mesa que estuve desarrollando y que llegó a su fin, en realidad no, porque va a haber más expansiones del juego, que de hecho ya hice una y ya explicaré después en otro video más adelante. Ahora lo que voy a mostrar es, voy a mostrar el juego, voy a enseñarles a jugar cómo se juega, no quiero hacer tan largo el video, quiero hacer un video medio, no sé cuánto va a durar, pero quiero hacer lo más corto posible, que no sea tan extenso y que no sea tan denso la explicación y nada. Yo como soy malísimo explicando, vamos a ver cómo lo voy a hacer. Esta sería la presentación, ¿no? Batalla final, se llama el juego, está en la cajita con la que viene, acá viene un par de cosas que dice, batalla final, batalla final, y acá dice el logo oficial de Derek Borkins. Este es, este es el logo oficial, que no se dejen engañar, tiene otra ilustración ahí, se abre ahí y así vienen las reglas, vienen 54 cartas, un dado y 39 moneditas. Así sería, así sería, la presentación, es el reglamento. Ah, ¿se pensaba que era eso solo? El reglamento es esto, acá, mira, esto es un error que no lo hice en la impresión, le puse, le escribí con virome, uno, dos, tres, para que se sepa, ¿no? Cómo viene, cómo hay que leer, acá el reglamento. El reglamento es hasta, a la hoja, hasta la nueve, hasta acá, y después esto vendría a ser como la ficha de los personajes, vendría a ser la historia, más o menos, ¿viste? De cada personaje, cómo es, es una idea, cómo es cada personaje. Y acá sigue. Estos son todos los personajes que hay por el momento. Ahora voy a pasar a explicar cómo se juega este juego de mesa, espero que les guste, espero que no se aburran y nada. Bueno, arranquemos con la explicación del juego, batalla final, acá tenemos un poco la historia, ahora se las voy a resumir. Lo que tienen en las reglas, hay aclaraciones de ciertas cartas, que capaz que no me voy a poner a explicar ahora. Voy a explicar la base, la base del juego. Tenemos el dado y tenemos las moneditas. Ahí estamos, bien profesional. Tres para cada uno, como el truco, tres. Todo tres. Y acá, tres cartas en medio. Tres cartas en medio, tres cartas, hagamos de cuenta que somos dos jugadores. Entonces, estas cartas son los personajes que nosotros invocaremos. Ah, no les conté la historia. Vendríamos a ser una especie de mago, por así decirlo, que puede invocar personajes de otras dimensiones o luchadores que te van a ayudar. Bueno, vendría a ser una cosa así. ¿Por qué? Porque hay una batalla final, porque el mundo se está por destruir y vos tenés que pelear para sobrevivir, digamos, e irte a otra dimensión o a otro mundo a seguir viviendo. Bueno, ese sería un resumen de la historia. Bien, acá tenemos tres personajes distintos. Podría haber tocado dos iguales o tres iguales. Primero, tiramos el dado. El número menor empieza. Tiro yo, saco uno, listo. El otro, un tres, gané yo. Tengo tres opciones en este turno. Puedo invocar a uno de estos personajes. ¿Cómo se hace? Tiro al lado. Tres. Vemos el numerito que tiene acá. Seis, cinco, dos. Este es el número de invocación del personaje. O sea, saqué un tres. ¿Qué significa? Nada. No puedo invocar a ninguno de estos personajes. Entonces ya, listo, paso. Y va la otra persona. Esa sería la primera opción. La segunda opción que puedo decir es intentar conseguir monedas. Que tengo un 50%. Al igual que esto, ¿no? En este caso también tengo un 50%, ¿no? Porque tengo, tengo que sacar un 2, 5, 6. 50% con el dado de sacar. Ahora tengo también un 50% de conseguir monedas. ¿4 o 5? Dos monedas. Un 6, en el lado, tres monedas. En el lado, nada. No consigo monedas. Y pasaría el turno. La tercera opción que puedo decir es paso. Digo paso, directamente no arriesgo nada. ¿Me llevo una monedita? Paso, me llevo una monedita. Sí, de regalo. ¿Se entiende? Esas son las tres posibles opciones que tengo hasta el momento para arrancar el juego. Invocar una de estas cartas. Conseguir monedas. O decir paso y consigo una moneditix. Bien. Acá, como vemos, estos dos personajes tienen el mismo número de invocación. ¿Qué significa? Yo saco un 2, puedo elegir cualquiera de las dos cartas para poner. Menos del 50% en este caso, porque tengo dos números iguales. Pero bueno. Hacemos de cuenta que la otra persona dice, quiere invocarte. Tienes que avisar. Quiero invocar. O quiero conseguir monedas. Y te das el lado. Salió un 1, nada. Y así no pasa nada. Hacemos de cuenta que salió un 2. Y quiere invocar uno de estos personajes. A Robopunks. Lo pone ahí sobre la mesa. Entonces. Acuérdense que yo había dicho que cada uno de nosotros tenemos 3 de vida. Nosotros. Estos son personajes que nos vienen a defender a nosotros. A que no nos maten. Entonces. Él ya tiene un personaje que invocó. Yo paso la ronda. Hacemos de cuenta que yo no pude invocar nada. Y él tiene este personaje. Entonces. Este personaje ya directamente me puede atacar. Acuérdense. Yo tengo 3 puntos de vida. Este personaje me puede atacar a mí. ¿Qué hago? Yo tengo que tirar al lado. Con un 5 o un 6. Zafo. No me saca vida. Y si no, me saca un punto de vida. Entonces tiro al lado. 5. Zafé. El chavo me atacó. Yo zafé. Entonces. Él pasó el turno. Ahora voy yo. O sea. Yo zafé. Ahora voy yo. Digo quiero invocar. Ponele que yo invoco a este. Entonces. Ahí. En el próximo turno. Él. Para golpearme a mí. Tendría que derrotar a esta carta. ¿Se entiende? Pero hagamos de cuenta que la derrota. Si derrota a esta carta. Él tiene como una tirada extra para pegarme. Entonces lo mismo. Se aplica lo mismo. 5 o 6. Él si sacaba un 5 o un 6. Me pegaba. Entonces me sacaba un punto de vida. Esa es la tirada extra que tiene por derrotar a este. A esta carta. Otra cosa. Si derrota a esta carta. Gana una moneda. Mía. Si yo no tengo moneda. Gana una moneda del. De ahí. Del cosa de la moneda. Bueno. Derrota a esta carta. Entonces. Tiene como el golpe extra. Digamos el golpe de rebote. Algo así. De había puesto. Pero. Si a mí me derrota esta carta. Y yo tengo otro jugador. Otra carta. O sea. Yo tengo 2. Y el chabón me pega esta. Me la derrota. No hay una tirada rebote. Hacia mí. ¿Por qué? Porque hay otro personaje que me está protegiendo. Entonces no pasa nada. Me derrota esta carta. Se lleva su moneda. Y pasa el turno. Voy yo. Bien. Ahora voy a explicar. ¿Para qué yo quiero monedas? Bueno. Porque podés comprar cartas. Con 3 monedas. Vamos de cuenta que yo digo. Uh. Quiero este turno conseguir monedas. Tiro y saco. Mirá. Justo un 6. Tiro y saco un 6. Si saco un 6. Consigo 3 moneditas. Y en el turno que viene. Ahora no puedo. Porque pasa mi turno. Ahí ya. Mi turno termina ahí. Donde yo gané las 3 monedas. Va él. Después todo. En el turno que viene. Ahora. Puedo hacer una compra. Puedo comprar una de estas 3 cartas. Y. Qué importante esto. En la primer compra. Ya la carta la puedo poner sobre la mesa. Hagamos de cuenta que yo compro. Digo. Voy a comprar esta. Doy las 3 monedas. Compro esta carta del medio. Y directamente la pongo. Uh. Qué linda carta. La pongo sobre la mesa. Esta carta. Acá donde queda vacía. El mazo este que quedó. Se repone. Así. Sí. Entonces. La primer compra. Acuérdense. Yo la puedo poner sobre la mesa. A partir de la segunda compra. Va a mi mano la carta. Yo en mi mano puedo tener. La cantidad de cartas que quiera. Sobre la mesa. Máximo 3. Máximo 3. Acuérdense. Bien. En la primer compra. Entonces. Qué pasa. Si yo. En vez de tener 3 monedas. Tengo 6. O 9. Si tengo 9. Puedo comprar las 3. Entonces. Si yo tuviera 9 monedas. Compro estas 3 cartas. Las veo. Y elijo. Cual poner sobre la mesa. Esa es la primer compra. Y las otras van a mi mano. Entonces. En la primer compra. Tengo esa opción. De poner una carta sobre la mesa. Bien. Esta carta igual. Si bien. Tiene un 0 acá. Que significa que no. Yo por ejemplo. Si yo la tuviera en la mano. Acá hay una estrategia. Yo veo las 3 cartas. Y digo. Y quiero poner esta. Al pedo. Porque puedo poner otra. Y esta después la tengo en la mano. Porque esta la puedo poner gratis. Porque es un 0. Entonces. No me vale una tirada. Es gratis. Es 0. Y es una carta excelente. Este es el número de invocación. Acá hay un 0. O sea que la puedo poner gratis. Este es el nombre del personaje. Esta es la vida. Yo peleo. Vamos a un ejemplo. ¿No? Bueno. El ataque de este. Es un dado de 6. El ataque básico. Es un dado de 6. No es un super. No es muy fuerte el ataque. Es normal. Yo tiro el dado. ¿No? 1. Nada. Le saqué un punto de vida a este. No lo maté. Porque este tiene. Ahí dice. 8 de vida. Entonces. No es que le resto. Y quedan 7. No. O sea. Yo no lo mato. Listo. En el próximo turno vuelve a tener 8. Es así. O sea. No lo matas en el momento. Vuelve a tener la cantidad de vida que tenía antes. Entonces. Esta nunca la podría matar a esta. Luego decís. Che. ¿Qué onda? O sea. El chabón tiene 8 de vida. Y este. Lo máximo que puedo sacar. Es 6. Entonces no lo mataría nunca. Pero acuérdense que yo dije que. Pueden tener. Más de una carta. Pueden tener como máximo 3 cartas sobre la mesa. Cuando tenemos 2 cartas podemos hacer entonces. Un ataque. Las 2 a una carta. Podemos mezclar los 2 ataques. Combinar ese ataque solo una vez. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que yo tengo 3. Él tiene una. Entonces yo puedo combinar. Por ejemplo estos 2 ataques. Básicos. ¿No? La que dice ataque. Para pegarle a este. Y en el próximo turno. Yo ya no puedo combinar estos 2. Porque ya lo hice. Pero puedo combinar estos 2. Próximo turno. No puedo combinar estos 2. Ni estos 2. Pero puedo combinar estos 2. ¿Se entiende? Solo se puede repetir una combinación. Pero acá hay una cuestión. Estas 2 cartas justo. Esta es la especial. De cada carta. Vamos a leer. Un poquito. La especial de esta carta dice. Si se encuentra el Vladi. Que es este. En la mesa. De tu equipo. Hacen un super ataque juntos. Con 2 dados de 6 más 4. O sea. Esta es la especial de este personaje. Entonces. ¿Qué pasa? Este tipo. Si están estos 2. Puede hacer la especial. Que es 2 dados de 6 más 4. Entonces yo tiro. Bueno. Salió uno malísimo. La tirada. Uy. Qué mala tirada. Ponele que te puede pasar. 2 más 4 sería entonces. Entonces 4, 5, 6. No lo mato. Porque soy malísimo. Porque este es un 8. Pero bueno. Es un super ataque en realidad. ¿Qué pasa con la especial? Lo podés hacer una sola vez también. Entonces. Combinemos. Ahora puedo combinar el ataque. Que es 6 más 2. Más 6. O sea. 2 dados de 6. Más 2. Entonces 4. Entonces 7. Más 2. 7, 8, 9. Ahí la mato. ¿Ves? Ahí. Mataría esta carta. Que es un 8. Entonces. Se va la carta. Gano una moneda. De él. Si es que tiene. Se la saco. Si no. Me llevo una moneda. De ahí. Del coso de monedas. Del banco. Espero que se haya entendido eso. Más o menos. Entonces. Acuérdense. Este personaje. Justo. Tiene una especial. La especial de cada personaje. El personaje se puede usar solo una vez. A menos que. La pasiva. Esta sería como la pasiva del personaje. Que es la pasiva. O sea. Significa que el personaje. Tiene una habilidad. Que se cumple constantemente. En este caso. Este personaje. Dice que duplica las monedas que ganás con tus tiradas. Y al pasar de turno. Ya de por si este personaje viene con esa habilidad. Todas las habilidades que están acá. Son las habilidades que ya vienen de por si con el personaje. Entonces. ¿Qué pasa? Con este personaje. Yo si paso. En vez de ganar una moneda. Si paso. Gano dos. Porque duplico. En vez de ganar. Seis monedas. Tres monedas. Con la tirada de seis. Gano seis. Justamente. El doble. En vez de ganar. Con un cuatro. Un cinco. Dos monedas. Ganó cuatro. Eso es lo que hace este personaje. Bueno. Mientras usted. Lo tenga sobre la mesa. Te duplica el oro. La. Este también tiene una pasiva. Que dice que bloquea cualquier efecto. Una sola vez. Y el primer ataque que reciba. Lo esquiva. Y contraestaca con un dado de seis. Bien. O sea. Ya esta carta. Si vos lo atacás. Con efecto. Con cualquier efecto. El efecto es. Un pasivo. Un efecto especial. El te lo esquiva. O sea. No le hace daño. Dice. Cualquier efecto. Una sola vez. Y el primer ataque. O sea. Una sola vez. Esquiva el efecto. O sea. Que si lo atacás. Con una especial. O algo así. No. No pasa nada. Tenés que como que desbloquear eso. Para después atacarlo con especial. Pero podés atacarlo con el ataque básico. Si lo atacás con el ataque básico. ¿Qué hace? El primer ataque que reciba. Lo esquiva. O sea. Es como que no le pega tampoco. Y ataca con un dado de 6. 5 con él. O sea. Lo esquiva. Y te ataca. Otra cosa que no conté es eso. Si este le pega a este. Y no derrota tu carta. Vos podés tener la opción de contraatacar. Podés hacerlo como no hacerlo. Es una opción. Entonces vos le pegás. No lo derrota. Este contraataca. Y si lo mata. Lo mismo. Se cumple. Se lleva la moneda de él. Y eso. Bueno. Yo creo que eso sería. Básicamente. La explicación del juego. Hay un montón de otras cosas. Como por ejemplo. Si vos tenés 3 monedas. Y tenés ya 3 cartas sobre la mesa. Dice que lo máximo era 3. Y no te las matan. Pero tenés 3. Y tenés un montón de cartas en la mano. Que puede pasar. Lo que podés hacer. Es con el mismo número. Por ejemplo. 5 o 2. Acá tenemos un 5 o un 2. Un 2. Por ejemplo. Quiero cambiar esta carta por esta. Tengo que pagar. 3 monedas. También. Pago 3 monedas. Intercambio la carta del mismo valor. Del mismo número de invocación. Por otra. Esa es otra cosa que se puede hacer. Bueno. Básicamente. El juego sería eso. En resumen. Esto es un resumen. Explicado medio así. Medio así nomás. Pero creo que. Que se entendió. O sea. Tenemos. Las primeras 3 opciones. Que son. Invocar carta. Con el número este. Con el lado. La segunda opción. Que sería. Conseguir monedas. Para luego. Comprar cartas. Y la tercera opción. Que es. Paso. Y conseguir monedas. En el próximo turno. Tenemos más opciones. ¿Por qué? Porque podemos comprar cartas. Próximo turno. Digo. Puedo comprar cartas. Poner que yo. Conseguí 3 moneditas. En vez de invocar. Dije. Quiero monedas. Conseguir 3 monedas. En el próximo turno. Mi jugada sería. Comprar una carta. Entonces la compro. La pongo al centro de la mesa. Esto se repone. Y esa sería mi jugada. Pasa mi turno. Es como que está el chabón ahí. Defiende. Pero no ataco. Va el turno del otro. El otro me ataca. Lo que sea. Entonces. Es eso. Tenemos. Creo que no. No me olvidé de nada. Tenemos esas dos opciones. Ah. Y ataca. Claro. Atacar. En el siguiente turno. Yo puedo. Tengo. 5 opciones. Porque es. Puedo seguir invocando. Puedo seguir consiguiendo monedas. Puedo pasar. Puedo comprar. Una carta del centro. Puedo ponerla como mostré. En la primera compra. O puedo atacar. Acuérdense. No puedo. Ponerla. A menos que lo diga. Hay una carta justo que la tenía acá. Que sí puede. Justo. Pero a menos que. Que no diga la carta. No puedo hacerlo. Pero esta carta. Fíjense que. Acá dice apenas. Es invocada. Y puede atacar con su ataque básico. Este. No puede ser derrotado esta ronda. Toda esta ronda. Toda la ronda. No puede ser derrotada esta carta. Entonces se pone ahí. Y ya puedo atacar. Yo digo. Ah. Otra cosa que no conté. Hagamos de cuenta que somos. Seis jugadores. Entonces. Yo puedo atacar a cualquiera. Puedo elegir a quien atacar. No es que tengo que atacar por turno a tal persona. Puedo elegir a quien. Entonces bueno. Yo digo. Quiero atacar a este. Tres. Bueno. No pasa nada. Y hoy hace un seis. Pero bueno. Esta carta tiene esa pasiva. Digamos. Que no. No puede. Que puede atacar. De una. Apenas la pongo. Y ya puede atacar. Ah. Para que no conté. ¿Cómo termina el juego? O sea. ¿Quién gana? ¿Quién gana el juego? Bueno. Igual es solo. ¿Quién gana? Gana el que derrota al otro. Recuerden que cada persona. Cada uno de nosotros tenemos tres puntos de vida. Y gana el que derrota. Tiene que derrotar la carta y pegarle a la persona. O sea. Al jugador. Y sacarle los tres puntos de vida. Y ahí pasaría a ganar. El único. O sea. Si somos seis jugadores. Jugamos todos contra todos. Porque también podemos jugar en equipo. Eso no conté. Podemos jugar en un equipo de. Somos cuatro. Podemos jugar equipos de dos. Bueno. Iré yo. Iré al del otro equipo. Y después iré de mi equipo. Y así. Salteando. Y si somos seis. Podemos jugar de equipo de A3. Tres contra tres. O incluso podemos jugar. Dos contra dos. Contra otros dos. O sea. Tres equipos de dos. Bueno. Y que ganaría. El único que queda. Digamos. El equipo que derrote a todos los otros. Bueno. En ese sentido. Es medio simple. Digamos. Espero que se entiende eso. Así que. Eso es. El juego. Batalla final. Cualquier cosa. Después. Me preguntan. Cualquier duda. Pero. Eso sería. El resumen. Del juegazo.